pues hola como están ahorita les vamos a vamos a hacer una receta que se llama quesagüevo esa receta fue inventada se la inventó peter mi esposo entonces la vamos a llamar a la peter una receta que se que es con tortilla esa es la tortilla bien delgadita no es tortilla gruesa es tortilla bien delgada entonces vamos a hacerlas aquí vamos a poner un poquito de aceite solo para que la tortilla vaya empezándose a dorar un poquito bien y vamos a echarle quesito y con huevos de rancho huevos de gallina natural pero son huevos naturales entonces ya aquí el huevo lo vamos a poner aquí y lo que hacemos es reventarle la con la tortilla le pongo un poquito de queso para que vaya empezándose a derretir el queso le voy a dar vuelta el huevo y le voy a dar vuelta un huevo entonces porque le llamamos queso huevo porque le vamos a poner el huevo arriba de la tortilla y ya ponemos el otro huevo para la otra tortita lo primero quebrarle la romperle la yemita le doy vuelta lo dejo ahí unos segunditos ya que lo agarro el colorcito así ya lo pongo aquí y así y estas son las los queso huevos vean veo que se muere un poquito de abajo y ahora voy a hacer un panito con mantequilla que es de esos del cheese cake y pues voy a hacer unos panitos con un poquito de mantequilla son panitos del cheese cake cheese cake factory pues bueno ya estamos aquí en la mesa al degustar degustar a degustar unos ricos queso huevos y aquí están los queso huevos que hiciste mi hijita para el buen bandito ay 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 está bien caliente está queso caliente muy toscadita quedó ese mira y le trae la beba mucha para que no se enfríe trae el cartelote ahí para que no se enfríe vamos a ver con sopita se ha frito pues si es mucha miren una comidita aquí de lámpara a lo mejor alguien perdón a lo mejor alguien ya tenía esta receta pero es algo que no conocía pero está delicioso así es que prueben a hacerlo es una receta bien facilita así que Dios les bendiga dale like suscríbanse activen la campanita y compartan nuestro video para que no vean más personas bendiciones en comentarios denos una receta así algo similar así rapidito para cuando tenemos que hacer de frita gracias por ver este video nos vemos en el próximo video are you ready chau excited chau Gracias por ver el video.